Vean cómo se ve desde arriba. Vean cómo se ve desde arriba. Vean cómo se ve desde arriba. ¡Gracias! Eso es todo. Saludos, los quiero y pues hay con todo. ¡La buena vibra! Sí, hola. ¿Sale no de qué? Voy acá al camino del Belén. Sí, vale. Saludos. ¡Hello! El catering, aquí está el cafecito Aquí está, ¿qué se llama? Yo soy Marcos Rodríguez ¡Uy, se estaba! ¿Qué te toca hacer a ti? Pues soy músico ¡Ah, qué padre! Sí, acompaño a la orquesta ¿Y qué tocas? Un poco de percusiones O sea, ahí estás en la batería Toco más platillos Sí, de hecho es lo que escuché más Pero ahí estás, sí te vi Ahí sales en cuadro, de repente hice un acercamiento Pues ya saben, Marco en percusiones Saludos Venga Lo conocen como Dauda ¿Dauda? Davies Ah, por eso Beso Brazo Y acá seguimos viendo este catering No se llama catering, ¿no? Pero miren qué rico Hasta dulcecitos Todo aquí, refresquitos, galletitos Y el cafecito que me voy a tomar Cada día más, otra noche más Miren, ahí están ensayando, cheque Y así están todos programándose Miren, ahí están los matering Miren ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 con esta hermosa visión. Vean, desde el balcón viene mi serenata. Ahí viene. Aquí tenemos a mi amiga, que se llama? Karina. Karina, que de hecho ella es de Rusia. A ver, dinos algo bonito y nos lo traduces de Rusia. Algo de ruso. Este es un maravilloso festival. Para todos, es un maravilloso y para los músicos es un gran honor de выступar aquí. Gracias. Oh, belísimo. ¿Y qué dijiste? Les dije que este festival es muy bonito y para nosotros como músicos es un honor presentar aquí. ¿Lo vieron chicos? Wow, gracias. Que vayan mañana. Mañana es primer día, apertura. Y para que vengan. Para que vengan. Y luego de hecho este video ya está saliendo, ya fue la apertura, pero de todos modos ya saben que de 13 a 25 o puede que se haga más tiempo para que estén al pendiente. Y con esta hermosura de mujer, vean nomás, que toca el violín, ya lo acaban de mirar. Yo me quedé admirada, hermosa. Y dinos dónde te pueden contactar. Me llama Karina Burhanava o Crasiva Violín. ¿Y por el Instagram? En Instagram, en Facebook, en cualquier medio. A ver, Karina, ¿qué? Burhanava. ¿Cómo se escribe? Burhanava. 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 Así como se oye, búsquenla, una gran artista. Ya la escucharon, yo la escuché, me enamoré bien, me valió y me metí y te grabé. Bien, abrazo, amiga. Tienes una amiga y cualquier cosa que sea. Y es tu representante que está ahí. Sí, es mi representante y mi esposo. Ay, qué bonito, miren, acá está su representante y su esposo, vean, ahí está. Pero miren, está muy concentrado, representante y esposo de Karina. Oye, felicidades, ¿cuándo piensas regresar a Rusia de visita? Pronto este año. Pronto este año. ¿Y qué tal la Navidad? Ya, preciosa, me imagino. Tengo que ir un día, Rosy, vamos, vamos a ver. Bueno, chicos, recuerden, venimos a ser felices y seguimos grabando. Vamos a ver qué nos encontramos allá. Gracias, mi hermosa, aquí apoyando. Y cualquier cosa, aquí estamos. Gracias. Gracias, sí. Vamos, vamos, vengan, vamos, 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 vamos. Chicos, aquí es donde se llega con el público. Y aquí es como donde se va del canticorum. Lo que he estado demostrando por días. Qué bonito, ¿no? Bellísimo. Cuidando. Y vamos acá. Tengo a mi amiga Tania, como sea, se está viendo, pero estamos muy contentos porque ya empieza el canticorum. Van a ver qué hermosura, ya ustedes lo vieron en el otro video, pero la verdad. Uy, para que les digas qué empresa viene esta vez. Hola, ¿qué tal? Venimos de Lingo. Estamos arrendando todo lo que está aquí en Navidadalia y en Calaverandia. Wow. Y estamos a punto de ver el show. Ya para, listos acá. Vean nomás, ¿se acuerdan? Pues hoy ya tenemos las gradas más arriba. Y la hermosa luna. Vean, porque no nos debemos a convertir en lobo, ¿eh? Pero es luna llena. ¿Y qué me decías? ¿Qué es la última? La última del año. La última del año. Y nosotros la estamos viviendo aquí al Interperie a gusto con Tania Preciosa y su servilleta Karen Mundial. Gracias, amiga. Vamos a esperar. Venga. Vean cómo se ve desde arriba. La última del año. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!